pero hoy ganaré, encontré. Pues, nos mandó a traer del pueblo con Jacinto. ¿Quiere hablar con nosotros? Sí, así es. Pues, antes que nada, queremos decirle que lamentamos mucho que no funcionara lo de su operación. No les denme para eso. Rogelio, ¿qué mandaste? Hola, Miguel. Siéntate. Hola, Dani. No, no, no. ¿Por qué los mandaste a traer? Bueno, ya está toda la familia. Sé que tienen planes de boda. Sí. Bueno, todavía faltan meses porque estamos juntando dinero. Pero ya me están haciendo mi vestido, ¿verdad? ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué les parecería adelantar la boda? ¿Qué? ¿Ya se casen? Sí, sí, aquí en la hacienda. ¡Ay! Pues, eso estaría muy bien. Aquí tendremos todo listo para el sábado. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece a usted, Dani? Va a ser una boda inolvidable. La capilla está limpiecita. ¡Ay, don Rogelio! ¡Qué bueno que ya está volviendo a ser el hombre bueno y generoso de antes! Bueno, ya está todo listo. ¿Qué dicen? Muchas gracias, don Rogelio, pero no podemos aceptar. ¿Por qué no? Es un regalo de ti, Daniado. Por favor. ¿Por qué no, Miguel? Yo se los ofrezco de todo corazón. Sí, no, no, pero aunque así sea, no mejor no. Yo me estoy empezando a ser responsable, Denisa. ¡Ay, muchachos! ¡No sean groseros! Sí, déjalos. Daniela va a ser mi esposa y los gastos de mi boda los voy a pagar yo. Ya una vez hice que mi hermana se sintiera comprometida con usted por mi culpa y no quiero que vuelva a pasar. Ahora, si nos disculpan, nos retiramos. ¿Cómo? Con permiso. Perdónenlos, don Rogelio. No saben lo que hacen. Miguel y Dani, muchísimas gracias por no aceptar la boda. No, pues es ilógico que tu marido quiera pagar nuestra fiesta. Tampoco era lógico que usaran lo que se había preparado para mi boda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso era lo de tu boda? Sí. ¿Pero qué hicieron? ¿Es el colmo? Rogelio canceló la boda religiosa porque le falta fe, pero sí quiso tener ese detalle con ustedes para complacer a su esposa. No lo hizo por eso, tía, y lo sabes perfectamente. No puede ser que lo estés defendiendo. Lo hizo para lastimarme. Ay, Paula. Paula. Oye, ya supe lo que te hizo mi hermano. Es que no puedo creer que haya cancelado tu boda en frente de todos. Igual que le hizo Vanessa. ¿La humilló? Así, igual, para vengarse. Pues, ¿qué le hiciste tú? Cintia, por favor, ¿podemos hablar después? No, no puedo. No, no, tranquila. Yo nada más vine a ofrecerte mi solidaridad. Ya la oíste. Luego hablan. Bueno, cuñada, te dejo tranquila, pero... por favor, búscame si quieres hablar. Te lo dije. Te lo dije. No puedes confiar en Rogelio, pero me va a oír. No, 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 Miguel, ya. Miguel no tiene caso, por favor. Perdón, pero es maltrato. Pues, a mí me pareció un buen detalle de su parte. Lo hizo por molestar, tía. Porque está enojado con la vida, porque tiene un gran rencor por... por no poder caminar. Tú no tienes por qué pagar por eso. Soy su esposa, pero sobre todo lo amo. Y él me ha aguantado cosas también. Pero no... Él ahora está mal, Miguel. No puedo dejarlo sin intentar hasta que ya no pueda más, que reaccione. No, estoy de acuerdo, Rangel. Por favor, entiende. Rogelio está enfermo emocionalmente. Si Ana Paula está decidido a hacerlo cambiar, pues, nosotros no podemos meternos. Por favor, vámonos, ¿sí? Está bien. Me voy, pero piensa bien lo que haces. Y deja de justificar a Rogelio. Está enfermo. No se quiere curar. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar eso? ¡Papá! ¡Arna y Paula y yo ya fuimos a la iglesia! Voy a empezar a tomar mis clases para mi primera comunión. Yo sé que ahorita estás enojado, pero para cuando termine de aprender lo que necesito, tú ya vas a estar contento otra vez. Si quieres hacer la primera comunión, hazla. Ese es el asunto tuyo. ¿Y quiénes van a ser mis padrinos? ¿La tía Cinta y Gustavo? A Gustavo no. Bueno, entonces... ¡Miguel y Dani! Porque me llevo mejor con Dani que con la tía Cintia. Usted escoja a quien quieras, a mí me da lo mismo. Y de una vez te digo que yo no voy a estar en tu primera comunión. ¡Marchal! La señora Cintia... La vi por las caballerizas, ingeniero. Gracias. Gracias por el regalo que le hiciste a mi hijo. Nuestro hijo, mi reina. Ya, reina. Me tengo que regresar. No, espérese un minuto. Bueno, dos. Bueno, cinco. Ahora entiendo por qué no te quieres ir de la hacienda. ¿Por qué no quieres ir? Si van a ir... Ahí van a estar los papás de todos los niños. Bueno, pues yo no voy. ¿De veras? Mira, Margaro, no voy a ir. Así que déjame trabajar. ¡Ya, Bonita, seré el logro de antes! Pero, ¿sabes qué? Voy a convencer a Ana Paula de que nos escapemos como la vez pasada. Porque así como tú no nos quieres, yo ya tampoco te quiero a ti. ¡Sí! 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 No es lo que piensas. No sé, yo... Yo no pienso nada. Me basta con lo que ve. Ah, que mi licenciado tan fijadillo, ¿eh? Bueno, ven, cállate. Pues... Cintia. ¿Qué pasa? Nada. Estábamos hablando de cuándo llegará el nuevo alimento del ganado. Es que ya subió el forraje otra vez y dice aquí el licenciado que mejor se use el alimento del silo. ¿Y esos juguetes? Mira. Mira, mi amor. Estos... Estos juguetes... Este... Nos los regaló María. Es para nuestro bebé. ¡Qué buen detalle! Mira lo que te traje. ¿Qué es esto? Ay, mi amor. Son nombres para escoger el de nuestro bebé. Vamos a la casa para que lo revisemos. ¿Sí? Es que... ¡Qué calladito se lo tenía! Con razón te cae mal, Gustavo. Este ingenierillo es un indécil. ¿Y qué? ¿Qué? Se lo va a decir al patrón. A mí me da lo mismo. Claro. Mientras me sigas ayudando. Ahora las reglas cambian. ¿Qué quiere decir? Nada. Solo que tienes que hacerme... leal. Claro. Oye, ¿y... ¿y de quién es el hijo? ¿De ese imbécil? ¿O tuyo? Ya me lo imagino. Nos vemos. A ver. Hijo. Margarito. Ven, hijo, por favor. Por favor. ¿Me dijiste Margarito? Margaro, como te gusta. Quiero que me perdones por hablarte así. No quisiera lastimarte. Lo que pasa es que tengo muchos problemas y reaccioné como no debía contigo. Pero te prometo que sí voy a ir a tu primera compañía. ¿De veras? Sí, hijo. Entonces, ¿sí me quieres? Claro que te quiero, condenado. Más que he tenido días difíciles y no te he puesto la atención que mereces. Pero te juro que no es por falta de amor. Ya verás que cuando seas más grande lo vas a entender. Gracias, Rogelio. Mi papá se va a ir a mi primera comunión. Qué bueno, mi amor. Bueno, yo voy a seguir trabajando. Mi papá sí me quiere. Claro que te quiere. Y mucho. ¿Vengo a darte tu terapia? No quiero. Pues ni modo, la tienes que tomar. Y esta vez me gustaría que sintieras la terapia más como caricias que como ejercicio. qué bueno que hablaste con Margarito. Y que ya estás reaccionando y empiezas a hacer el mismo de antes. Se trata de mi hijo. Finalmente es un niño y no entiende. Pues qué bueno que ya lo entendiste tú. Y le dijiste lo mucho que lo quieres. No sabes cuánto le estaba afectando sentir que lo estabas alejando de ti. Pues sí. Pero bueno, fuera de todo eso, todo sigue igual. Perdón, te duele. ¿Sabes qué? Yo creo que unas caricias pueden compensar ese dolor. Paola, basta. Aquí todo sigue igual. Mejor vete. Rogelio, por favor. No, no, vete, vete, vete. Rogelio, no seas cerca. Vete, vete, vete. No estires tanto la cuerda porque se puede romper. Yo también tengo un límite, Rogelio. Este chocolate es un premio para ti. ¿Un premio? ¿Por qué? Hiciste muy bien lo que te dije. ¿Lo de pedir a hacer mi primera comunión? ¿Y llevar el desayuno a mi papá? Tía, tú le sugeriste eso. Ay, hija, qué susto me diste. No se te olvide que soy cardiaca. Margarito, ve por tu libro nuevo para que leamos juntos. Sí, ahora te lo traigo. Es el colmo. ¿Cómo te aprovechas así de un niño? No puedes negar que fueron grandes ideas para acercar a Margarito con Rogelio. No, tía. Qué egoísta eres. Tú solamente estás pensando en no dejar esta hacienda. Ana Paula. Claro que sí, tía. Te conozco perfectamente. ¿Cómo la tenemos que hablar? Eh... Sí, yo... Yo los dejo solos. Con permiso. De ninguna manera voy a dejar que trabajes fuera de aquí. Y menos cerca de ese imbécil. No voy a trabajar con Gustavo, sino con Ernesto. Y para la clínica que tú quisiste poner para el pueblo. Rogelio. Rogelio. Nada más te voy a advertir que no voy a dejar que me faltes el respeto. Es que... Yo te amo. Y por eso es que no me he ido de esta hacienda. Pero a nadie le gusta aguantar groserías. Yo de verdad ya no sé qué esperas que haga. No quieres que trabaje contigo. No quieres que trabaje en la clínica. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Estoy haciendo un esfuerzo por entenderte, pero de verdad que no te entiendo. Ya no puedo, de verdad. Yo tampoco puedo. Ya no aguanto tus quejas. No aguanto tus lloriqueos. Ya ya estoy harto. ¡Ya, por favor, no hace peleen! Papá, por favor, conténtate con Paula. Así como te acontentaste conmigo. Margaron, no te metas en las conversaciones de los adultos. Rogelio, no le digas eso a tu hijo. Está preocupado porque somos sus papás y estamos discutiendo. A ver, mi amor. Yo sé que tú eres un niño muy listo y que vas a entender lo que te voy a decir. ¿Qué cosa? Mira. Paula, no lo hagas. No, sí. Sí lo hago porque es nuestro hijo y tiene derecho a estar enterado. Mi amor, tu papá y yo tenemos algunos problemas, pero estamos tratando de resolverlos. Aunque para eso los dos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Pero se van a contentar? Otra vez como aquel...